Queridos hermanos, contemplemos ahora la corona de la divina misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice nuestro Señor, me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarla sobre las almas, y las almas no quieren creer en mi bondad. Oh, qué dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión del misericordia de nosotros y del mundo entero. De todas mis llagas como de arroyos fluye la misericordia para las almas. Pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. El alma que confía en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi amor. Hija, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas. Me deleitan las almas que recurren a mi misericordia. A estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo. En reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ningún pecado, aunque sea un abismo de corrupción, agotará mi misericordia. Yo soy el amor y la misericordia. Quien se acerque a mí con confianza, recibe mi gracia con tal sobreabundancia que no la puede contener y la irradia sobre los otros. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en reparación, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Escribe de mi misericordia. Escribe de mi misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro, no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi misericordia. Confesarse ante un sacerdote con fe de sus miserias, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús como manantial de amor y misericordia para los hombres. Jesús, confiamos en ti. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina. Llena el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota de sangre. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros. Para que en nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica a tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con vos, oh Padre y el Espíritu Santo, manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Amén. Amén.